Vanessa Torres y Jazmín González. Muchísimas gracias también a Sandra Herrera y Perla de Campos. Les prometí un beso malvado, claro que sí, nena, se va para ustedes el besito malvado del día de hoy antes de irme. ¿Dónde? Aquí. Con mucho cariño, nenas, para ustedes. Gracias por hacerse presentes en la red social de Pepe Barbosa. Ese es mi Facebook. Muchísimas gracias. Chicas, ¿sus Facebook tienen redes sociales? Claro que sí, Valeria Villalobos, Canal 44. Denle like. Like, denle un like. El mío es Elizabeth Aguilar, así me encuentra en Facebook y ahí estamos en contacto, así de sencillo. Mira, ahí está, Pepe Barbosa y ahí van a estar presentándolos de nosotros también. Así es. Quiero mandarle un saludito bien especial para Jera Libre y para todo su gym. Un besito y un abrazo para todos que nos están viendo en este momento. Así es. Rápidamente, Memo Calderón, buenos días. Muchas gracias por habernos brindado un buen programa cada mañana en estas vacaciones. Gracias, Memo Calderón, por tu mensaje. Luz María Coronado dice, Luz María dice, a mí me encanta Gloria Trevi y por eso hubo su programa. Saludos a Luz María, Obed, Noé, Jorge, Esperanza, que nos fascina ver a Gloria. Ándale pues, ya no. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Rápidamente, Berta Candia. Saludos para mis hermanos Jorge Melgoza, García y Noel Melgoza, compañeros de aquí de El Cafecito de la Mañana. Tenemos que ir. Chicas, vámonos, gracias por acompañarnos. Nos pasamos muy bien el día de hoy, ¿verdad que sí? Así es, padrísimo. Cuídese mucho, que tenga usted muy, muy bonito martes. Nos vemos en la repetición 10 y media de la noche, 44.2 y mañana completamente en vivo. Adiós. Bye, bye. Hasta mañana. Bonito martes. Y ahora todo es mejor. La lluvia de...